Música Quiero que repitan conmigo un poquito Tengo que aprender A llevar gente a la convención ¡Punto! Y si cuatro personas llevan a la convención Si cuatro personas llevan a la convención Van cuatro mil a la próxima convención Y es increíble Adivinen quiénes son los que llevan a diamantes Los que llevan gente a la convención Tienes que entender eso Tienes que entender eso Por eso amamos el negocio de Amway Por eso yo amo el negocio de Amway Porque el negocio de Amway No se puede hacer con personas ignorantes No funciona con ignorantes No funciona con ignorantes La gente que ignora que es el negocio del network Y que es Amway No lo hace Yo duré diez años por fuera del negocio Porque nunca Nunca, nunca, nunca Nunca me llevaron a una convención El que me auspició No tenía el power Para agarrarme del pescuezo Y llevarme a una convención No sé si me entiende No tenía el power Para decir Tienes que ir a una convención No me decía Hay una convención Y yo le decía Que pereza ir a eso Y él me decía Es importante ir Y yo no Que pereza ir a eso O sea yo le decía Titi, titi, titi Y yo lo maté Él se murió Él dijo No, eso no funciona pero después me auspició quieren que les cuente lo lindo de esto miren a mí me auspició después una persona en el negocio que había ido a convenciones y que llevaba nueve bueno, ocho años ocho años yendo a convenciones soñando con que esto era cierto yendo a convenciones soñando con que esto era cierto él y su mujer y habían calificado en ocho años al doce por ciento ¡ay! ¡qué esperanza! cuando yo los encontré cuando ellos me auspiciaron a mí ellos habían llegado al doce por ciento ellos habían llegado al doce por ciento pero nunca se habían rajado de llevar personas a la convención pero sobre todo de ir ellos a la convención y de endurecer el coco para no rajarse y al octavo año iban cruzando la calle y él me vio yo lo vi nos miramos ¿me entiende? nos cruzamos y me dijo te tengo que contar algo yo le sonreí y le dije nos vemos mañana a las nueve mi auspición quiere decir que al octavo año el universo o Dios o lo que tú quieras le dio la recompensa le dijo en la esquina vas a encontrar una persona que va a ser el primero que llega al nivel de embajador corona y va a entrar en tu negocio y va a entrar en tu negocio y eso ¿saben cómo se llama? la recompensa de los que perseveran la recompensa de los que no se rajan la recompensa de los que tienen carácter la recompensa de los que no se quejan la recompensa de los fuertes de coco la recompensa de los que creen en una promesa la recompensa de los que no buscan lo fácil porque lo más fácil abunda allá afuera no sé si me entiende ser pollo asado es muy fácil señores volverse libre requiere de carácter requiere de esperanza requiere de esperar requiere de paciencia requiere de valores ser pollo asado es muy fácil señores porque allá afuera el mundo está lleno de eso de gente que no es libre pero esta gente había soñado con eso por eso el ejemplo más grande que yo tengo en el negocio no soy yo son los aplines míos son diamantes ejecutivos hoy que nunca se rajaron que duraron ocho años en una ciudad chiquita de trescientos mil habitantes yendo a la convención catorce horas de camino no como ustedes que les toca ir veinte minutos veinte minutos máximo una hora de camino para venir a la convención por eso tienen que tuquear de gente la convención no sé si me entienden tuquear de gente la convención llevar gente a la convención porque la convención lo que hace es que califica al señor punto si el viene a la convención el empieza empieza a tomar una decisión no por motivación sino porque empieza a comprender cosas que tú no puedes hacerle comprender a alguien allá afuera eso es lo que pasa con una convención y ese fue el 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 piñón que yo aprendí a mover y miren señores como el piñón yo moví ese piñón yo aprendí a mover ese piñón yo no le digo yo no le digo que yo soy el mejor moviendo ese piñón pero soy bueno yo no le digo que soy si fuera bueno moviendo ese piñón realmente tendríamos 50 mil personas en una convención pero soy lo suficientemente bueno para llegar a embajador Corona a través de mover ese piñón no sé si me entiende a través de mover ese piñón a través de mover ese piñón la persona que conocí antes de ver cuando llegué de China que la estoy enamorando ya está oyendo audios y adivine cuál es la próxima negociación que vaya a la convención y si no le dejo de hablar porque ya somos amigos y él ya empieza a necesitar de mí no sé si me entiende ya él se ha vuelto José Bobadillo dependiente y me llama y me escribe ¿dónde estás? quiero verte quiero hablar contigo cuando me das chuchú entonces yo le digo yo te doy chuchú si vas a la convención y si no te castigo ya se te puedo terminar es una tortura y él termina yendo a la convención y cuando vaya a la convención y escuche los oradores en la convención y vea las historias de éxito de la convención va a sacar la conclusión de su vida he perdido mi tiempo como la saqué yo yo me senté en esa convención y dije increíble esta gente llega diamante de 4 a 5 años y yo llevo 10 años sentado en ese pinche escritorio y no he llegado a ninguna parte pues se acabó esto voy a hacerme libre donde lo logré yendo a una convención nunca van a parar de soñar chau